Petro envió una carta a Nicolás Maduro y fija su postura frente a la privatización de Monómeros. ¿Qué le dijo? El presidente Gustavo Petro envió una carta al régimen de Venezuela que está en manos de Nicolás Maduro para fijar su postura sobre la posible privatización de la empresa Monómeros. Petro dijo claro que no está de acuerdo con dicho anuncio y por eso en la misiva explica sus argumentos y le solicita a Maduro que no lleve adelante dicha privatización. Me opongo integralmente a una privatización de la empresa Monómeros localizada en Barranquilla, dijo Petro. Agregó, ya lo intentó insanamente el DAPRE de Duque, ahora repite el mismo SAP. La agricultura en Colombia y Venezuela es piedra angular para transitar en un sistema economía extractivista a un sistema productivo que genere riqueza, dijo en su cuenta X. En la carta que Petro envió a Maduro le asegura que tiene una preocupación por el futuro económico de la región y es ahí que fija postura sobre el posible negocio. De manera respetuosa y atenta quiero expresarle mi oposición con la decisión del Ministerio de Industria y Producción Nacional de Venezuela, Alex Nain Zapp Moran, de vender y privatizar la compañía Monómeros. La carta tiene fecha del 8 de noviembre y en esta Petro agregó que la compañía venezolana con sede en Barranquilla ha sido una de las principales promotoras del trabajo campesino en los dos países a través de los insumos agrarios. Actualmente la comercialización de Urea de Monómeros les garantiza a millones de familias venezolanas y colombianas la productividad de sus tierras. Asimismo les asegura ingresos suficientes para tener una vida digna. Por esa razón Petro le explicó a Maduro por qué no está de acuerdo con ese negocio que se tiene planeado sacar adelante. La privatización y venta de Monómeros implicará el encarecimiento de los productos primarios agrícolas en nuestros países. Además obligará a nuestros campesinos y campesinas a depender de productos extranjeros y el precio de insumos agrícolas del mercado internacional. Entre los argumentos que dio el mandatario colombiano al líder de la dictadura en Venezuela está el de la economía en la región porque para Petro la venta de dicha empresa podría condenar a la pobreza y el hambre de millones de personas que representan la base de la soberanía alimentaria de nuestra región. El sentido de la carta del mandatario es que Nicolás Maduro reconsidere dicho negocio y se espera que en las próximas horas haya respuesta de la dictadura venezolana.